Hola a todos, reciban un cordial saludo de mi parte y acompáñenme a ver mi siguiente video. Está basado en la problemática de la contaminación ambiental. Este video se basó en el río Ucubamba, que está ubicado en mi localidad, el departamento de Amazonas, provincia de Ucubamba, distrito de Bagua Grande. Empecemos. Hola gente de Bagua Grande, nos encontramos en este hermoso día acá en el río Ucubamba. Vamos a ver a quiénes encontramos para preguntar acerca de la contaminación de este río. Acompáñenme. Ahora mismo encontramos a nuestra primera persona, a ver vamos a ver qué nos dice. A mí un ratito, por favor. Sí señorita. ¿Tu nombre primeramente? Mi nombre es John Alex Suárez Mamán. Dígame usted, ¿de qué forma cree que el río Ucubamba es una fuente de propagación de enfermedades? Ahorita lo que estamos viendo mediante lo que es contaminación, una de las propagaciones que se da en el río Ucubamba son por el mal, por el mal de desemboque en los desagües, otra que sería la gente, ¿no? Está mal informada sobre cómo botar su basura, ¿no? En cualquier lugar donde se encuentra, bota su basura, ¿no? A ver, otra pregunta más. ¿Ha padecido usted alguna enfermedad por causa de esta contaminación? Bueno, una de las enfermedades que sí me ocasionó hace un mes atrás fue que tuve una alergia, no sé, fue por el que me bañé y me dio una alergia, y por eso será que estamos pidiendo, ¿no?, de que por favor se concienticice la población, ¿no?, y así tener un mejor ambiente, ¿no? Listo, amigo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿tu nombre, por favor? Luis, Luis Paredes. Listo, muchas gracias. A ver, amigo, la pregunta es, ¿qué cree usted que hacen los pobladores para causar la contaminación en la zona? Son los desechos que botamos, las basuras. También la contaminación es con los desagües, los desaguaderos que tiene la ciudad. A ver, otra pregunta. ¿Conoce usted las 3 R? Claro. ¿Podría mencionármelas? Uno es renovar, reciclar, reutilizar. Ya, ¿y usted cómo las aplica? Un ejemplo claro de cómo aplicar las 3 R sería en la compra de una botella de agua. No, ahí estamos reciclando, porque hoy en día todas las empresas se preocupan en reciclar, en que ya esos desechos no vayan a otros, a contaminar, ¿no? Claro. Entonces ya estamos reciclando y las empresas se preocupan en eso, ¿no? En, reciclan y al mismo tiempo están renovando. Sí, exactamente. Muchas gracias amigo, por gusto. ¿Su nombre? Levi Lingam. Amigo, en este momento te voy a hacer un par de preguntas acerca de la contaminación de Río Cubamba, ya que veo que tú estás lavando tu moto aquí. ¿Qué medidas se deberían efectuar para mejorar el ambiente en esta zona de Bago Arande? Bueno, respeto a mi pregunta, mediante la contaminación aquí en Bago Arande, es en el río, se podría hacer charlas para nosotros informar a las personas que están en desconocimiento, que no tienen conocimiento cómo cuidar el medio ambiente. A ver, y otra, ¿qué haría usted para mejorar la situación ambiental en esta zona de Río Cubamba? Usted, personalmente, ¿qué haría? Mi persona, formar un grupo, formar un grupo y a través de ese, del grupo, un proyecto realizar, y instalar tachos de basura, como ves ahí en la parte de allá, instalar porque no vemos ni un tacho de basura aquí en el río Cubamba y vemos la contaminación. Sí, muy buena idea amigos, no veo ninguna por acá. Y así, de a poco a poco vamos mejorando lo que es en el medio ambiente y vamos a evitar la contaminación en el río Cubamba. Como un granito que vaya creciendo. Claro, pues de los pequeños ya está. Listo amigo, muchas gracias, eso fue todo, un placer. Hola amigos, seguimos acá entrevistando y encontramos a un ciudadano más. Mucho gusto, vamos a hacer una pregunta acerca de la contaminación de Río Cubamba. A ver, dígame usted su nombre, por favor. José Edwin Torres Correa. Ya, a ver, ¿usted qué estaría capaz, dispuesto a hacer para contrarrestar la contaminación de Río Cubamba? En primer lugar, dar recursos de capacitación a la gente para que tengan capacitado de esa manera de no arrojar las basuras al Río Cubamba, para que tengan más conocimiento sobre la contaminación del medio ambiente y del río de las aguas. Que esas aguas sirven para el ser humano y las plantas están contaminadas. Claro, mayormente creo que al menos las que son cerca, aledaño a los terrenos, cerca al Río Cubamba, se favorecen de esas aguas, ¿cierto? Claro, a veces necesitan para uso personal, lo que es para liquidar el elemento, para tomar, y otros, esa agaba que no sirve ya, porque no están capacitados la gente. Todos lanzamos las solicidades al Río. Listo, muchas gracias, eso fue todo. Un gusto. Gracias. Bueno chicos, después de ver esta entrevista, ver el río, hay que llamar una llamada de atención, una llamada de concientización, ver que de verdad apoyemos nosotros también con un granito de arena para tratar de ver la basura, que nosotros mismos cada vez que traigamos algo, de repente cuando vengamos un fin de semana a comer, a pasarlo bien entre familia, traigamos también nuestras bolsitas, llevemos nuestra basura, así como un tacho de basura. Hay que tratar de ver que esta gente que cuando llevas el agua de repente, porque nosotros sí acá sufrimos a veces cada cierto tiempo por falta de agua, llevarlo, no tratar de frente esas aguas, sino llevarlo en tratamiento, hervirlas, tratar de purificarlas un poquito. Esa tarde o temprano va a ser para nosotros, para nuestras futuras generaciones, para todos, amigos. Hay que tratar de cuidar lo que nosotros tenemos. El agua es algo fundamental para nosotros. El agua es vida. El agua es vida. Muchas gracias. Gracias.